Hola que tal como están? Yo soy Lupita, bienvenidos a mi canal las recetas de Lupita El día de hoy vamos a preparar una pechuga rellena de huitlacoche en salsa de crema de elote Lo que vamos a necesitar son pechugas, yo aquí ya las tengo abiertas Vamos a necesitar nuestro huitlacoche que ya está guisado Pueden buscar la receta ya en el canal, ya está el video por si no saben cómo prepararlo Vamos a necesitar también nuestra crema de elote, también ya está el video pueden buscarlo en el canal, vamos a necesitar aceite y algunos mondadientes Lo primero que vamos a hacer es poner el aceite a calentar en una sartén Ahora vamos a rellenar nuestra pechuga Vamos a poner nuestro huitlacoche Y vamos a enroscar Con un mondadientes voy a detenerla para que no se abra Y la voy a poner a freír Vamos a dejar que se fríen Ya que están listas nuestras pechugas las vamos a sacar y las vamos a poner sobre un plato Y vamos a quitarles los mondadientes Ya quité los mondadientes Y partí mis pechugas Puse una entera y la otra las puse en mitades Para que vean que están rellenas Ahora lo que voy a hacer es bañarlas con mi salsa o con la crema de elote Espero que prueben esta receta Es muy rica Es otra forma de comer pollo o de comer huitlacoche Y de probar la crema de elote Espero que el video les haya gustado Que se animen a prepararlo Que lo disfruten No se olviden de compartir el video De suscribirse al canal Y nosotros nos vemos hasta la próxima receta